¿A dónde fue el amor? ¿Por qué desvaneció? Lo quise retener y no está junto a mí ¿Qué ocurrió con nuestro amor? Yo no lo entendí Si tan hermoso fue, ¿qué fue lo que ocurrió? Y ahora estás tan lejos, por favor, escúchame, escúchame Me siento, me siento tan vacío, por favor, lléname, lléname Si no estás, ¿cómo puedo vivir sin tu amor? Si te vas, ¿cómo puedo tratar de vivir? Parece tan lejado, te recuerdo aquí Me hacía sentir vivo y algo ha muerto en mí Y quiero volver mi amor Quisiera entender ¿Qué fue con nuestro amor? ¿Qué fue lo que ocurrió? Y ahora estás tan lejos, por favor, siénteme, siénteme Siénteme, me siento, me siento tan herida, por favor Amame Álmame, álmame, amame, si no estás ¿Cómo puedo vivir sin tu amor? Si te vas ¿Cómo puedo tratar de vivir? Despacios, amor Si te vas, si te vas ¿Cómo puedo vivir sin tu amor? ¿Qué ocurrió con nuestro amor? ¡Ay, no lo entendí! Si no estás, si te vas ¿Cómo puedo vivir sin tu amor? Pensé que sería eterno Hoy solo quedé recuerdo Si no estás, si te vas ¿Cómo puedo vivir sin tu amor? Solo quiero vivir contigo Vuelve a hacerme feliz Despacios, amor Si no estás, si te vas ¿Cómo puedo vivir sin tu amor? Por favor, ámame Que me siento cariño Si no estás, si te vas ¿Cómo puedo vivir sin tu amor? Ya no entiendo ¿Cómo puedo vivir sin tu amor? Si no estás ¿Cómo puedo vivir sin tu amor? 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 Gracias.